No, chicos, son pizetas. Pizetas, claro. Ah, tarteletas. Yo no veo en lo de Mirta pizetas. No lo veo, pero bueno. Esperen, hay menú vegano. Eso es vegano. Mirá. Ese es para Juanita. No es vegana. Sushi. Juanita. Mirá, ahí está el sushi, chicos. Sushi tipo ensalada, viste, que ahora se come así. Sí, es sushi. Es sushi que está abierto. Les digo que también va a haber un servicio gastronómico para la gente que vaya a cubrir la nota del cumpleaños, que está en la puesta. Como Gonzalo Sorbo, que, por ejemplo, es nuestro colega que está trabajando ahí y nos va a contar todo lo que está comiendo. Esto lo mandó Gabriel Sabetieri, amigo mío, que está cubriendo. Y también creo que tenemos imágenes de Mirta, que salió tempranito para empezar a descomprimir, acompañada de su amigo y asesor, Vidal Rivas. A ver, escuchémosla, dale. Yo creo que nos tenemos que querer todos un poquito más y respetarnos más. Yo los quiero. Nosotros también te amamos, Mirta. Cuenta cumple, cuenta cumple. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla la chica, que lo cumpla feliz. ¿Qué queremos? ¿Y para poder cerrar con tu frase, la clásica de siempre, con tu frase de la que se rasca el programa? ¿Tú también? Ah, sí. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Muy bien. Gracias, Mirta. Mirta, como siempre. Mirta, ¿ya lo tiene? ¿Lo está pensando, Mirta? El primer invitado. ¿A quién le gustaría tener? ¿No? Todavía no. Todavía no. Ahí está, Mirta. Chichi. ¡Feliz cumple, Mirta! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, Mirta! ¡Feliz cumple, Mirta! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple arriba, Mirta! Ahí está. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Ahí está, salud. Ahí está, con Mirta brindando. ¿Qué está? Chiquita. ¡Qué rico! ¡Gordicina! Gracias, Mirta. Por mucho más, Mirta. Por mucho más. Gracias. Gracias. Bueno, se retira. Mirta, simpática, divertida. Muy elegante, Mirta, ¿eh? Mirta, Reina tiene tres cambios hoy. Y elige el color, como siempre, el preferido de ella, el agua marina. Porque dicen que... El Verde es Esperanza, ¿no? Sí. Ahora, la gente quiere saber, me están escribiendo, me están preguntando, Luis, ¿por qué había posibilidades de que Mirta desembarque en nuestro canal? ¿Las hay todavía? Quiero decir que Mirta tuvo mucho tiempo en la pantalla de América, razón por la cual muchos de los compañeros que forman parte de distintas producciones, comenzando por Alicia Pedrelli, formaban parte de lo que era la producción de Mirta. Y el año pasado, cuando estaba tironeando también con Canal 13, el llamado fue de Nacho Viale con Fernanda Merdeni. Una negociación que se prolongó hasta último momento, hasta que finalmente se quedó con el 13. En el 13, ¿qué le significó? Arreglar, perder 32 PNTs. Porque perdía por programa 8 PNTs. Pero ¿por qué no entiendo eso? Y porque evidentemente el arreglo económico no se lo contemplaban, y entonces Canal 13 es lógico, no quiere tener a Mirta teniendo que ir a pérdida. Porque las pérdidas, a lo mejor es un programa costoso, caro. Vos con Mirta lo que hacés es contratar prestigio. Porque si la publicidad la maneja la productora de Mirta Legrán, pone el precio, el dinero lo gana la productora, y el canal cómo sale a vender. O sea, vos al pagar un sueldo, te conservás la posibilidad de que la pauta la vendas vos, más a una figura como Mirta Legrán. Pero el año pasado hubo, el tema era el PNT, pero no te olvides que este año hay mesas políticas. Bueno, por eso es importante tener a Mirta Legrán en la pantalla en el 2023, porque todos los políticos quieren hacer parte de su campaña en esa mesa. Te digo, porque se terminan peleando hasta por estar. ¿Por qué decís que es caro el programa de Mirta? Por el Calle de Mirta, después son todos invitados. No, pero también gastronomía, silla... Producción, hay mucha producción, mucha gente trabaja. Perdón, ¿ustedes se acuerdan cuando estábamos en América, un día que debutó Mirta? El canal se quedó sin focos, porque todos estaban en el estudio de Mirta. Mirta necesita mucha iluminación de arriba, de abajo, de los costados, porque, lógicamente, porque es una estrella, entonces la tenés que iluminar como corresponde. No puede salir con un surco, una sombra... Bueno, Susana ahora, porque está ingresando a una situación, a un momento de su vida que necesita esa iluminación. Pero Mirta, se te apaga un foquito y se quemó aquella luz. Y tienen que ir corriendo a la casa de electricidad a cambiar la lamparita. Luis, vos lo sabés mejor que nadie. Ellos son figuras. Digo, Mirta, Susana, Tinelli. Y cobran un dinero imposible de pensar para nosotros, ¿eh? Porque son figuras y el rating... Bueno, seguramente en dólares, lo valen, lo valen. No, no hay discusión de eso, pero, o sea, es una plata que excede la lógica. Cuando vos traés a Borja, del exterior de Colombia... Excede la lógica. ¿Entendés? ¿Cuánto le pagás? ¿Cuánto pagaron 10 millones de dólares? Lo que dijiste vos, en dólares. ¿Los equipos argentinos están en condiciones de pagar 10 millones de dólares? No, porque te parte la economía. Pero como traés la figura, se la tenés que pagar. Yo voy a decir, porque, a ver, Canal 13 piensa en pesos. Yo le voy a decir algo que me pasó. Yo estaba armando el Martín Fierro, Martín Fierro de cable. Y venía el otro Martín Fierro. Yo tenía arreglado de palabra con Canal 13 hacer el Martín Fierro. La gente de Canal 13 vino al Martín Fierro de cable que nosotros hicimos en el Luna Park. Y cuando vio la fiesta de lo que había puesto Crónica, y la productora de Camani, Red Cube, vieron una fiesta superlativa y ellos tenían otra imagen de fiesta. Se suspendió la fiesta. Se suspendió la fiesta. No podían llegar a eso. ¿Entendés? Si vos no tenés la cobertura, la estructura para recibir una figura como Mirta, salir al aire te da pérdida. Poder pueden. No, y además otra cosa, no es un diario. El diario permite que vos vendas más publicidad y más PNT. Seguro. En un solo día por semana o dos días por semana. No recuperás a lo mejor. Lo que es lo que es. Lo que es lo que es. Gracias.